Música Este vídeo está patrocinado por Wall of Warships Wall of Warships es un juego de guerra naval para PC totalmente gratuito en el que podrás controlar más de 400 buques realistas altamente detallados y que participaron de ambas guerras mundiales Ven a formar parte de este juego que cuenta con más de 44 millones de jugadores registrados Existen varios tipos de buques en el juego desde destructores, cruceros, acorazados y portaaviones con los que navegar a través de sensacionales efectos climáticos así como también puedes personalizar los buques y mejorarlos Además podrás participar frecuentemente de nuevas misiones, eventos y colaboraciones como formar parte de la flota galáctica Combates con grandes colosos como King Kong o Godzilla O también con animes increíbles como Azur Lane ¿A qué estás esperando para descargarte este juego para PC? Descárgatelo gratuitamente ahora mismo desde el link que encontrarás en la descripción de este vídeo Además, si utilizas el código BOOM para registrarte recibirás nada menos que 2 millones y medio de créditos 200 doblones 7 días de cuenta premium y por si fuera poco, 20 camuflajes y los buques San Luis y el navío premium M-Dem No dejes pasar la oportunidad de dirigir tus buques favoritos de entre los más de 400 que ofrece World of Warships Descarga el juego desde el link en la descripción introduce el código para recibir exclusivamente todos los regalos Bienvenidos amigos El acorazado alemán Tirpitz fue el segundo acorazado germano de la clase Bismarck Si bien entró en servicio un poco antes de la ofensiva alemana contra la Unión Soviética en la conocida como Operación Barbarroja el papel activo del Tirpitz fue mínimo aunque su rol pasivo en un término que explicaré más adelante que viene a ser en negar el mar al enemigo El Tirpitz fue el buque de superficie más peligroso y amenazante al que se tuvo que enfrentar la Royal Navy en aguas europeas durante el segundo conflicto a escala mundial recibiendo el curioso apodo de la Solitaria Reina del Norte Los dos acorazados de la clase Bismarck tanto el Bismarck como el Tirpitz fueron diseñados a mediados de los años 30 como respuesta a la amenaza que suponían para los intereses alemanes los buques británicos y franceses Como fue establecido en el periodo de entreguerras mediante un acuerdo naval los acorazados no podían superar las 36.000 toneladas si bien ambos buques alemanes en secreto superarían ampliamente esta limitación aunque antes de que ambos buques fueran finalizados en 1937 Japón abandonó el acuerdo derribando a su vez todo el restante de acuerdos navales internacionales establecido en Wilhelmshaven en 1936 el nuevo y moderno acorazado alemán fue nombrado en contrato como G posteriormente recibiría el nombre de Tirpitz en homenaje al famoso líder naval alemán el almirante Alfred von Tirpitz El Tirpitz fue votado el 1 de abril de 1939 y bautizado por la hija del ya fallecido almirante si bien el acorazado aún no estaba totalmente terminado trabajos que continuaron hasta 1940 a pesar que los astilleros fueron atacados por la fuerza aérea británica oficialmente entró en servicio en febrero de 1941 cuando zarpó rumbo al mar báltico para realizar las primeras pruebas completamente cargado el Tirpitz desplazaba 52.000 toneladas y alcanzaba una velocidad máxima nada despreciable de unos notables 30 nudos el armamento principal consistía en 8 cañones de 380 milímetros dispuestos en 4 torretas de cañones gemelos Antoni Bruno en proa y César y Dora las situadas en el sector de Popa además de 12 cañones de 150 milímetros 16 de 105 milímetros y otros tantos de 37 milímetros e inicialmente 12 cañones antiaéreos de 20 milímetros que con el tiempo y ante la amenaza aérea aumentaron hasta un total de 58 cañones antiaéreos en 1942 también fue provisto de dos sistemas lanzatorpedos cuádruplos uno ubicado en estribor y otro a vavor el Tirpitz estaba equipado con dos radares de búsqueda que fueron cambiados diversas veces hasta 1944 por otros más modernos y capaces finalmente también fue provisto un radar de control de fuego para los cañones de 105 milímetros de Popa en blindaje el cinturón principal disponía de 320 milímetros de blindaje y en cubierta en las dos de 50 y 100 milímetros asignado en Kiel el Tirpitz realizó intensos entrenamientos en el mar Báltico en el momento en que Alemania invadió la Unión Soviética el poderoso acorazado se encontraba en el puerto de Kiel al hacerse a la mar se convirtió en el buque insignia de la flota báltica del vicealmirante Otto Ciliax donde su principal acometido fue evitar que escapara la flota soviética de Leningrado con poco más que aportar en el Báltico el Tirpitz fue objetivo de diversos ataques aéreos británicos estando atracado en Kiel todos ellos infructíferos para entonces el Bismarck yacía bajo el fondo marino y el líder de Alemania en parte para evitar otro resultado parecido para poder atacar a los mercantes británicos en el mar del norte y ante la seguridad que una invasión aliada de Europa se produciría en Noruega ordenó que el poderoso y último acorazado de la clase Bismarck fuese destinado a Noruega para protegerla en el bando británico y como resultado de la experiencia que tuvo la Royal Navy con el Bismarck en mayo de 1941 el almirantazgo ordenó que cualquier ataque contra el Tirpitz debía incluir al menos dos acorazados tipo King George V y un portaaviones el Tirpitz fue apodado por Churchill como la bestia y sabía perfectamente que representaba una gran amenaza para la navegación aliada en el Atlántico y para los convoyes árticos en dirección al norte de la Unión Soviética sin duda era un objetivo clave a ser reneutralizado cuanto antes en enero de 1942 el Tirpitz se dirigió a Noruega ese mismo mes bombarderos tipo Steining y Halifax intentaron hundir al acorazado aunque fracasaron debido al mal tiempo en marzo el acorazado zarpó para atacar al convoy PQ-12 aunque no lo pudo localizar y cuando casi estaba de regreso por poco no fue hundido frente a Narvik pero había un estorpe de los aliados y anclado fue bombardeado en otras tres ocasiones pero en mal tiempo las nubes o la niebla de los fiordos hicieron errar los ataques nuevamente el poderoso acorazado zarpó para atacar a la fronta mercantilada que se dirigía a la Unión Soviética pero los británicos seguían de cerca todos los pasos del acorazado gracias al descifrado de la máquina Enigma los grandes buques de guerra que escoltaban al convoy PQ-17 abandonaron los mercantes ante la posible amenaza del Tirpitz y de los 35 mercantes ahora desprotegidos tan solo 11 no fueron hundidos el Tirpitz pasó la mayor parte del tiempo anclado en diversos fiordos pudiendo y aportando poco de manera activa para el desarrollo del conflicto pero su presencia bien se podría encajar en una vieja doctrina naval del siglo XVII llamada algo así como flota de presencia que vendría a ser la influencia de una flota o de un buque frente al enemigo de manera pasiva un buque como el Tirpitz o toda una flota anclada no afectará directamente a las fuerzas enemigas pero sí que las condicionará severamente ante la amenaza que ese buque o flota aun estando en un puerto ejercerá al enemigo y quizás esta sea la mayor aportación del acorazado Tirpitz que incluso pasando anclado la mayor parte del tiempo condicionó a la Royal Navy y a la flota de buques mercantes aliados no controlaba el mar pero evitaba que el enemigo lo hiciera totalmente apenas con su presencia como hasta entonces todos los ataques aéreos habían sido infructíferos fueron enviados 6 mini submarinos que debían poner cargas explosivas en la quilla del buque y aunque apenas uno de los mini submarinos lo consiguió las explosiones fueron tan severas que dañaron considerablemente al acorazado dejándolo fuera de combate durante 6 meses y en 1944 la Royal Navy inició la operación Tungsteno donde desde portaaviones varios aviones bombardearon al acorazado alemán con que provocó diversas averías no afectó en nada a la estructura del buque otras 5 incursiones aéreas fueron previstas y o realizadas contra el Tirpitz en una la RAF estimó 8 impactos pero ninguno crítico el Tirpitz una vez más resistiéndose a hundirse apenas sufrió daños leves o moderados el 29 de octubre de 1944 ahora sí un ataque de la RAF cuyos bombarderos una vez más sufrieron el fuego antiaéreo de los cañones principales de 380 milímetros consiguieron dañar el timón del Tirpitz y causar varias inundaciones la solución fue construir un banco de arena bajo el acorazado para que éste mantuviera su horizontalidad ya para el 12 de noviembre fueron arrojadas 29 bombas Tallboy contra el Tirpitz recibiendo dos impactos directos de estas enormes y poderosas bombas el buque que tanto parecía que se había resistido a hundirse finalmente fue escorándose hasta darse la vuelta y enterrar su superestructura contra el fondo marino el escaso historial operativo del Tirpitz llegó a su fin apenas a finales de 1944 un buque tan poderoso y amenazante que apenas su presencia estando anclado aterrorizaba y condicionaba las operaciones navales en gran parte de los mares del norte de Europa un tardío final para la solitaria reina del norte suscríbete dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto ¡Gracias!